Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en AR, video número 2 Amar, to love Yo amaba, tú amabas, él, ella, usted amaba, nosotros, nosotras amábamos, vosotros, vosotras amabais, ellos, ellas, ustedes amaban Ellas amaban mucho a sus estudiantes Bailar, to dance Yo bailaba, tú bailabas, él, ella, usted bailaba, nosotros, nosotras bailábamos, vosotros, vosotras bailabais, ellos, ellas, ustedes bailaban Usted bailaba muy bien los ritmos latinos Caminar, to walk Yo caminaba Tú caminabas Él, ella, usted caminaba Nosotros, nosotras caminábamos Vosotros, vosotras caminabais Ellos, ellas, ustedes caminaban Yo caminaba dos millas todos los días Cantar, to sing Cantar, to sing Yo cantaba Tú cantabas Él, ella, usted cantaba Nosotros, nosotras cantábamos Vosotros, vosotras cantabais Ellos, ellas, ustedes cantaban Tú cantabas en un grupo musical Comprar, to buy Yo compraba Tú comprabas Él, ella, usted compraba Nosotros, nosotras, comprábamos Vosotros, vosotras, comprabáis Ellos, ellas, ustedes compraban Vosotros comprabáis frutas en el mercado Entrar, to enter Yo entraba Tú entrabas Él, ella, usted entraba Nosotros, nosotras, entrábamos Vosotros, vosotras, entrabáis Ellos, ellas, ustedes entraban Ellas entraban a trabajar a las ocho de la mañana Escuchar, to listen to Yo escuchaba Tú escuchabas Él, ella, usted escuchaba Nosotros, nosotras, escuchábamos Vosotros, vosotras, escuchábamos Vosotros, vosotras, escuchabais Ellos, ellas, ustedes escuchaban Yo escuchaba la radio cuando era niño Lavar 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 Yo lavaba Tú lavabas Tú lavabas Él, ella, usted lavaba Nosotros, nosotras lavábamos Vosotros, vosotras lavabais Ellos, ellas, ustedes lavaban Él lavaban Él lavaba sus manos Antes de cada comida Nadar To swim Yo nadaba Tú nadabas Él, ella, usted nadaba Nosotros, nosotros nadaba Nosotros, nosotras nadábamos Vosotros, vosotras nadabais Ellos, ellas, ustedes nadaban Nosotros nadábamos muy bien cuando éramos niños Pintar Pintar To paint Yo pintaba Tú pintabas Él, ella, usted pintaba Nosotros, nosotras pintábamos Vosotros, vosotras pintabais Ellos, ellas, ustedes pintaban Ellas pintaban su casa de color verde Viajar To travel Yo viajaba Tú viajabas Él, ella, usted viajaba Nosotros, nosotras viajábamos Vosotros, vosotras viajabais Ellos, ellas, ustedes viajaban Ellos viajaban constantemente por todo el mundo Hablar To speak or to talk Yo hablaba Tú hablabas Él, ella, usted hablaba Nosotros, nosotras hablábamos Vosotros, vosotras hablabais Ellos, ellas, ustedes hablaban Ustedes hablaban con sus padres Recordemos Recordemos las terminaciones de los verbos en el tiempo imperfecto En la primera columna tengo los pronombres personales Luego tengo los verbos terminados en AR Como hablar Y nos va a quedar Yo hablaba Tú hablabas Él, ella, usted hablaba Nosotros, nosotras hablábamos Vosotros, vosotras hablabais Ellos, ellas, ustedes hablaban Más adelante vamos a ver los verbos terminados en ER Y en IR Que van a tener las mismas terminaciones Veamos el caso de comer Yo comía Tú comías Él, ella, usted comía Nosotros, nosotras comíamos Vosotros, vosotras comíais Ellos, ellas, ustedes comían Y para los verbos terminados en IR Tenemos el verbo modelo escribir Yo escribía Tú escribías Él, ella, usted escribía Nosotros, nosotras escribíamos Vosotros, vosotras escribíais Y ellos, ellas, ustedes escribían Una vez más Recordemos que los verbos terminados en ER Y en IR Tienen las mismas terminaciones Remember Verbs ending in ER And IR Have the same endings Y aquí tenemos La parte superior del círculo de verbos Tenemos estos 12 verbos en español Que terminan en AR Amar Bailar Caminar Cantar Comprar Entrar Escuchar Escuchar Lavar Nadar Nadar Pintar Piajar Y hablar Y aquí tenemos la parte inferior de nuestro círculo de verbos Con cada una de las raíces para conjugar estos verbos de una forma correcta La conjugación de los verbos en español La conjugación de los verbos en español A continuación de los verbos en español Máable Día La conjugación de la región